En la Ruta 5 Sur, a la altura del megacentro, los trabajadores de la empresa constructora Coex realizaron el corte del tránsito, ello en protesta por el no pago de sueldos. Lo que recordemos, conllevó a la paralización de las obras de construcción de conjuntos de departamentos sociales en Alerce Mirasol. Por todos los lados nos encontramos amarrados de mano. Tenemos acá entre los trabajadores familia con problemas reales, graves. Estamos hablando de niños enfermos que dependen de medicamentos caros, que hay que comprarlos mensualmente. Eso es una de las problemáticas. Hay gente que paga riendo acá, que están al borde del desalojo. Son 20 días que ya tendrían que haberse cancelado estos sueldos. Esa es más que nada la manifestación. Nosotros queremos que alguien de Serviu o de alguna institución del Estado se haga presente acá. Y nos den una respuesta clara, algo preciso. No sé, que nos digan que a fin de esta semana se van a cancelar los sueldos, se van a cancelar a fin de mes. Pero necesitamos tener una respuesta clara. Queremos que se presente alguien del municipio. Queremos ver que nos apoyen. Queremos ver toda esta gente que está acá. Y aún falta gente, por uno y otro motivo, que nos ha podido acercar acá. Les hemos llamado que, por favor, se presenten acá, porque aquí nosotros lo que queremos es tener más apoyo personal. Sí, lo hemos juntado todos los trabajadores para poder manifestarlo el día de hoy, porque no hemos tenido ninguna solución de parte ni de la empresa ni del Serviu. Nada, nadie nos ha dado respuesta de cuándo van a ser cancelados nuestros sueldos. ¿Cuánto mes se le dan de plata? Ya vamos para un mes, más quincenas, ya vamos pegando para el sueldo del otro mes. Bueno, ¿la autoridad del Serviu ha dicho algo? ¿O las autoridades locales no han dicho? Solamente que tenemos que esperar, nada más. Pero fechas no lo han dado para nada. ¿La empresa es la empresa? La empresa es Coex. Tenemos las tres obras paralizadas, que es Salerse y dos de acá. La manifestación, que se extendió por algunas horas, conllevó a un corte en la ruta. Desde el Serviu, el director del organismo, Fernando Gunkel, señaló que han estado sosteniendo reuniones con vecinos afectados y los representantes de la empresa, quienes han señalado vivir un complejo panorama económico. Nosotros no somos los que contratamos, pero sí tenemos que ver que estos subsidios se lleven a cabo, que las familias puedan obtener su departamento. Y, por supuesto, eso cumpliendo todas las reglas laborales, tanto el empleo, la imposición y todo. Así que no estamos de acuerdo que estos sean los caminos. Hemos seguido un diálogo correcto y ellos nos manifestaron que habían entendido, que ya sabían cuál era el camino. Que es un camino laboral, normal y para poder llegar al destino que es obtener su remuneración y su imposición. Según explicaron los trabajadores, solo han tenido contacto con la empresa a través de un comunicado enviado desde Santiago. Pero no con los representantes a nivel local, por lo que dicen, esperan tener alguna respuesta clara en un corto plazo.